No hagas de tu vida una prisión, date cada día libertad de ser feliz, de soñar, de vivir, de disfrutar, de aprovechar cada oportunidad que la vida te brinda. Cada día cree, porque así es, tú mereces vivir en la abundancia y cada día disfrutar de ella. Tú estás en esta vida para ser feliz, completamente feliz, así que no te conformes con menos, lucha por esa vida bonita que quieres vivir.